Hola a todos los amantes de la maravillosa cultura de la mayor de las Antillas. Yo soy Sheila y les estoy dando la bienvenida a Así es Cuba. Hoy nos encontramos en la bellísima playa de Iwacoa rindiendo homenaje a las bellísimas playas de nuestra provincia Mayabeque. Y es que es un orgullo para nosotros los mayamequenses contar con tan hermosa playa que cada grano se hace de visita obligatoria. Y es que Iwacoa tiene de todo y para todos. No hay justificación para no pasarse un fin de semana aquí. Y es que hay 17 mil opciones. Y es que aquí en Iwacoa puedes encontrar sitios de acampada los cuales son totalmente gratis para estar en contacto directo con la naturaleza y disfrutar con un buen piquetazo. Destacan aquí en Iwacoa las bases de campismos populares. Los cuales son una excelente opción para toda la familia cubana. Desde el más pequeño hasta el más grande. Los cocos, el abra, las caletas y la laguna son algunas de estas buenas ofertas. Destacando por supuesto el campismo de los cocos. El cual tiene el mejor confort de toda Cuba. En esta zona puedes encontrar diferentes villas. Si lo que estás buscando es una oferta económica, disfruta con la naturaleza y sobre todo mucha tranquilidad. Iwacoa te ofrece Villa Doma y Villa Fraile. En Iwacoa podemos encontrar dos hoteles. El Memory Iwacoa y el Tropico. Desde el cual estamos grabando hoy todas las locaciones. Brindando sus bellísimas playas y hermosos paisajes. Estos dos hoteles comparten la mejor zona de la playa. Llamada Playa Arroyo Bermejo. La cual es de excelencia para el baño, deportes náuticos y la exploración submarina. Alrededor de toda la playa hay numerosas elevaciones. Las cuales descienden casi hasta el mar. Y en ellas se puede realizar la escalación y además disfrutar de una hermosa vista desde la cima de la loma. Anualmente se celebra aquí en Iwacoa el festival de música electrónica más importante de toda Cuba. Aglomerando no solo a jóvenes mayavequenses, sino también a jóvenes de otras provincias de todo el país. El festival Rotilla empezó como algo pequeño. Solo música electrónica, pero ya se ha ido ampliando. Existiendo escenarios de música fusión, música rock y música popular bailable. En lo personal me encanta esta playa. Aquí tengo buenos recuerdos de mi niñez cuando venía con mi padre. La recomiendo 100%. Y es que hay para todas las opciones, cubanos, extranjeros. Todos podemos divertirnos. Este año no te pierdas rodillas. La naturaleza es muy bonita para el que le guste la fotografía. Yo creo que he encontrado un nuevo amigo, Richard. Muchas chicas muy bonitas todas. Hay varias especies de pájaros, entre ellos tal carpintero. Una buena cría de pájaros carpinteros que hay tempranito en la mañana se pueden fotografiar. Hay cabilanes también. Bueno, me he organizado hasta ahora donde hemos ido, ha habido una buena atención. La playa merece un mejor cuidado a la playa. Merece un mejor cuidado. Y ahora sí, mi gente, se acabó lo que se daba. Recuerda que todos los domingos subo videos. Para que te interese todo lo que está sucediendo en la isla. Porque así es Cuba. Me voy.